Solo El llanto es mío y siempre es solo No pienso en nada y me consuelo Qué fácil es seguir a oscuras Estar dispuesto a tu aventura Y sin decirlo todos piensan Que no es verdad lo que yo siento Laura, me has destrozado Laura, ha sido todo para mí Laura, te quiero tanto Laura, y vivo solo para ti Calla Deja que el sol por fin se falla Y que la noche nos esconda De las miradas de la gente Deja que pase libremente El dulce amor por nuestro lado Y que se quede para siempre Laura, me has destrozado Laura, ha sido todo para mí Laura, te quiero tanto Laura, y vivo solo para ti Deja que la noche nos esconda